La soberanía de Dios por Arthur Pink Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Salmos 115, 3 Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmos 135, 6 Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel 4, 35 La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Estando elevado infinitamente por encima de la criatura más excelsa, Él es el Altísimo, Señor de los cielos y de la tierra. No está sujeto a nadie, no está influenciado por nadie, es absolutamente independiente. Dios hace como Él quiere, sólo como Él quiere, y siempre como Él quiere. Nadie puede frustrarlo, nadie puede obstaculizarlo. La soberanía caracteriza todo el ser de Dios, Él es soberano en todos sus atributos. La soberanía divina no es la soberanía de un déspota tirano, sino el ejercicio de la voluntad de uno que es infinitamente sabio y bueno. Puesto que Dios es infinitamente sabio, no puede equivocarse. Puesto que Él es infinitamente justo, no hará ningún mal. Aquí está pues la belleza de esta verdad. El mero hecho de que la voluntad de Dios es irresistible e irreversible, me llena de temor. Pero una vez que me doy cuenta de que Dios sólo quiere lo que es bueno para su pueblo redimido, mi corazón es llevado a regocijarse. Todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmos 135.6 Traducido por Canal Edificando de Grace James Traducido por Canal Edificando de Grace James